de los barrios, de los cabritos de relación, y de toda la familia, de la realidad de Chima. El Chima daño con el Chima, así. ¡Ando Chima! ¡Chima! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Miradito! 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 Y a todos los presentes, nos ponemos de pie para bailar. ¡Miradito! ¡Guapa! 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 ¡Señor! ¡Guapa! ¡Sigue! ¡Carolina, vengan a tomar! ¡Para bailar con la comprensa! Y a todos los presentes, nos ponemos de pie para bajar. ¡Gracias! ¡Para bailar con la comprensa! ¡És... ¡Gracias! ¡Es una acción! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias.